Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de N Televisión, saludando a las personas que se suman a esta jornada y nos van a acompañar ahora en este Diálogo Urgente con Altagracia Tabárez, hoy miembro del Partido Revolucionario Moderno, del oficialismo, el tiempo pues ha pasado, avanza y ha cambiado el panorama, diferente a aquel momento cuando ella estuvo aquí con nosotros en Diálogo Urgente, cuando aún no se había tomado una firme decisión de la que hoy pues podemos hablar. Darle los buenos días, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Abel, buenos días. Bienvenida, de verdad, para mí un tremendo placer así que un lunes inicie con Diálogo Urgente. Levantándose de madrugadita. Asumo yo, eso le iba a decir, que siempre. Siempre nos levantamos temprano. Mire, ¿cómo ve usted el panorama hoy, hoy, ya usted dentro del oficialista Partido Revolucionario Moderno con asignaciones a nivel nacional, con trabajos inclusive en el día de ayer acompañando al presidente en una carrera, una competencia que ha desbordado los libretes políticos? ¿Qué decir hoy? Bueno, mira, decir hoy que de verdad que el presidente de la República, Luis Sabinader, está muy bien posicionado en el electorado y que a pesar de que inició la campaña por la carrera presidencial, ya en las calles hace alrededor de dos semanas, estuvo en La Vega y estuvo este fin de semana en lo que es la región este del país, San Pedro de Macorís, contundente el apoyo que recibió el presidente de la República y los candidatos a diputados, senadores, senadoras, igualmente en La Romana, que estuvimos ayer y eso fue una manifestación extraordinaria. Yo pienso que, al igual que a tu mayor, pienso que el presidente de la República ha realizado un trabajo que es básicamente su campaña, porque a diario nos levantamos y vemos en cada rincón del país sus obras, cómo ha sembrado en diferentes espacios de la vida nacional, Belkis, y pienso que está a la luz del día el trabajo de suma y de fortalecimiento, no sólo para proteger los derechos humanos de nuestra nación, no sólo por el fortalecimiento de nuestra soberanía, no sólo por el fortalecimiento de lo que es la inversión extranjera, el posicionamiento que República Dominicana como marca, como te comentaba detrás de las cámaras, hoy en día tenemos. ¿Qué responsabilidad tiene ahora en el PRM? Sí, bueno, nosotros estuvimos primero en las pasadas elecciones municipales como miembro nacional del comando de campaña y como entramos al partido con un gran equipo a nivel nacional, estamos como miembro de este comando a nivel nacional, o sea que nuestra responsabilidad va desde los 158 municipios hasta los 235 distritos municipales. Esas obras que usted dice que se ven a cada esquina, a cada rincón, usted, eso fue uno de los objetivos, sumarse al partido oficialista, al PRM, para ayudar, colaborar también desde ahí cuando usted todavía no estaba decidida a entrar a una organización. Mira, Belkis, a mí me motivaron muchos elementos y factores. Por ejemplo, el trabajo y el tiempo que el presidente de la República le ha dedicado a la educación en nuestro país ha sido determinante. ¿Cómo ha transparentado lo que es la educación superior? ¿Cómo ha fortalecido una educación básica que debemos apuntar que tenemos grandes retos y que el mismo presidente lo reconoce? Que aún falta mucho por hacer en educación básica, pero que definitivamente estamos avanzando. Yo siempre destaco que uno de mis sueños personales, así como Altagracia Tavares, ha sido lo que se fue poniendo en marcha hace varios días, ya meses, que es el transporte escolar para los niños. Y ver en República Dominicana cómo hacer ese sueño realidad, que viajando en toda Latinoamérica, decía, guau, ¿cuándo en mi país van a tener los niños este transporte? Ver cómo Luisa Binader ha fortalecido y fomentado la transparencia, la rendición de cuentas. ¿Cómo ha sido visionario a través de este liderazgo que tiene nuestro país de fortalecer cada día más la democracia? ¿Cómo ha planteado y se ha ejecutado lo que es un solo gobierno? Un solo gobierno en lo municipal, no para debilitar la posible y casi segura descentralización en los territorios, sino un solo gobierno por la coherencia, por una sola línea que llevemos a los territorios. Como el presidente de la República ha sido consciente de que sin un desarrollo local, difícilmente tendríamos un desarrollo nacional. me identificó sobremanera. Y decidimos conjuntamente con un gran equipo dar el gran paso que, bueno, en este espacio decía, y muchos amigos me llamaban, Altagracia, pero no debes hablar así, porque yo decía, bueno, cuando tome la decisión será por mucho tiempo para siempre. Es que yo siempre he dicho, soy una mujer de decisión, de armas a tomar, y además firme cuando voy a un espacio. Trabajar al lado de Luis Sabinader, trabajar en el Partido Revolucionario Moderno, para mí es un compromiso que cada día que me levanto a un esfuerzo por seguir adelante y por ser parte y aportar un granito de arena para que nuestro país tenga esta oportunidad. En el momento que Altagracia estaba en el PRD, era representante del PRD ante la Liga Municipal Dominicana. Por ende, usted conoce bien a las alcaldías y a los alcaldes. ¿Qué papel le jugó usted? ¿Qué papel ha jugado usted? Bueno. En este momento donde muchos alcaldes de la oposición han pasado al gobierno. Bueno, mira, primero destacar que en el momento que entré a la Liga Municipal Dominicana, al igual que los diferentes secretarios nacionales de asuntos municipales, en este caso también entramos juntas mi amiga Karen Ricardo, que era la secretaria nacional de asuntos municipales del PLD, luego ellos hicieron unas elecciones y Karen pasó a ocupar otra posición en el comité político, al igual que Kelvin Cruz, secretario de asuntos municipales del PRD. Nosotros formamos parte, somos miembros de lo que es un equipo consultivo de la Liga Municipal Dominicana, pero no en mi caso, en representación en ese momento del PRD, sino como experta municipalista, porque ya yo venía de la Dirección Ejecutiva Nacional de la Federación Dominicana de Municipios y nosotros en ese espacio trabajamos como una experta. En ese sentido, formando... Pero, además de eso, usted era representante del PRD. Pero en la Liga no estaba como representante del PRD. Yo era la secretaria nacional de asuntos municipales. Pero lo que quiero destacar es que no ocupé ese espacio en representación del partido, sino como experta municipalista. Pero cuando usted salió del PRD, ¿el PRD nombró otra persona? ¿Lo que significa que usted estaba por el PRD? No, porque yo sigo siendo asesora nacional del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Entonces, ¿qué papel fue usted? Si yo hubiese estado como representante del PRD, pues entonces sí hubiese salido y entra la otra persona que se le dio oportunidad. En ese momento, el PRD per se como partido no tenía la representación. Estaba discutiendo lo que era ser partido mayoritario, sí o no. Y entonces la decisión del secretario general de la Liga y de todo el comité ejecutivo era que las posiciones que ostentaban los partidos debían ser mayoritarios. Todavía estaba en esa litis, en esa pugna, y entonces no tenía representante. De hecho, yo como alta dirigente de ese partido, los representaba, pero los representaba, o sea, por mi vocación partidista. No porque estuviese así como miembro de ese partido. ¿Algún papel en el transfugismo de alguno candidato o alcalde de otros partidos? Bueno, mira, Wellington, esa fue... Robinson. Robinson, perdóname. Esa fue parte, Robinson, de mi discusión. A lo interno del PRD y públicamente. Sí, a mí de que yo tenía muchas inconformidades de cómo el presidente de ese partido estaba dirigiendo los destinos de los militantes y miembros y altos dirigentes del mismo, yo siempre establecí en privado y públicamente, lo afirmo y lo mantengo, nunca hubo transfugismo, nunca se vendió un alcalde, una alcaldesa o un director. Y ahí está la muestra, estamos aquí todos y los diferentes alcaldes de ese momento, de ese partido hoy son algunos candidatos o candidatas a senadores, otros repiten y otros están como dirigentes. Muchos de ellos tomaron la decisión en su gran mayoría, siempre lo dije, porque no veían esperanza ya en ese partido. La compañera suya, o excompañera, porque era del PRD, que aspiraba en Santo Domingo Oeste, que pasó a apoyar al PRM faltando días para las elecciones, ¿fue por convicción? Bueno, mira, yo no puedo venir aquí a detractar a ningún dirigente. No, no, estamos de acuerdo. Ni puedo venir tampoco a decir cosas que no manejo. Claro. Yo no puedo decirte si Wanda lo hizo por convicción o no. Ahora, yo sí puedo decirte que los alcaldes de aquel momento, que no es su caso porque ella era una candidata, los alcaldes y aspirantes de nuevo, no desde ese partido, sino ahora desde otro espacio, algunos que aspiraron y otros que no aspiraron, lo hicieron por convicción, por su territorio y por lo que la mayoría de sus equipos en cada municipio y distrito municipal le pedían, le aclamaban. Los de hoy que se han ido al oficialismo, tanto de Fuerza del Pueblo como de PRD, como de PLD, o sea, de la Alianza Rescate, por convicción. Bueno, vuelvo a repetir, Berkis, como le decía Robinson, yo no puedo hablar por un entorno, o sea, yo puedo hablar por un equipo que yo dirigí. Mi compañero Robinson le pregunta. El mío, el mío, el que yo dirigí desde la posición que Robinson planteó, la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales de ese partido lo hizo por convicción. Yo no puedo venir aquí a decir si Juan Pedro María lo hizo por convicción o lo hizo por dolor o lo hizo porque se sintió traicionado o traicionada. Ahora mismo no ha habido, después de su ingreso al PRM, algún compañero suyo, experto municipalista también, que se le haya acercado para decirle que quiere ir al PRM. Bueno, mira, difícilmente que se me puedan acercar que quieren ir al PRM porque debo decirte que el Partido Revolucionario Moderno es, y de verdad lo pienso, casi todos los días es un partido tan amplio, tan grande, o sea, que el que quiera ir a ese partido lo puede decidir y no tiene el por qué decir. En mi caso, por ejemplo, yo fui al partido por una decisión propia, pero no porque nadie se me acercó y me dijo, Altagracita, ven al partido. Así hay muchos dirigentes. ¿Usted llegó sin un intermediario? No, sin ningún intermediario. ¿Ni de que le mandaran ni de que usted... No, 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 no. Yo tomé una decisión por convicción. ¿Qué le pasó a la jovencita? Y así se demostró. Altagracita, ¿qué le pasó a la joven Yalin Chabebe de San Francisco de Macorís, que aspiraba por el PRD precisamente también, y pasó a apoyar ahora a PRM? Hay la información, por ejemplo, que Luis Ernesto Camilo, de San Francisco de Macorís, ella pertenecía al equipo político de Luis Ernesto Camilo, y la información que se tiene es que en los próximos días Luis Ernesto Camilo hará un acto también en apoyo al PRM, que es una persona muy de Miguel. Hasta me dicen que ni le contesta llamada ya a Miguel. Pero imagínate una persona más de Miguel que yo, difícilmente hayan tres. Él es uno, pero cuando Luis Ernesto llegó, recuerdo, mi gran amigo Luis Ernesto, llegó, que estaba en esa época, se había quedado con Hipólito. Eran ya demasiados los años, cuántos años tenía yo en ese partido. Y entonces, que él tome alguna decisión, eso a mí no me parece extraño. Es importante valorar y destacar y darle también la oportunidad a los dirigentes nacionales, municipales y distritales, que si a un mes de las elecciones, a dos meses, a tres meses, ellos deciden... Mira, hay diferentes decisiones. Hay decisiones que son electorales, que hay que entenderla. Tú puedes decidir apoyar un candidato a la presidencia que no es el que tú estás apoyando en tu partido. Y por esa decisión, tú no puedes decir que transfugismo. Ahora, hay decisiones por el candidato y también por el partido que se pueden tomar a pocos meses de la campaña. Hay otras que se toman por pocas. A pocos meses, pero ya cuando son a pocos días, ya es otra cosa. Aunque no son... Es que mira, yo pienso diferente, perdóname. Yo pienso, perdón, Berkis, yo pienso que cada quien tiene el derecho a una semana si entiende que el candidato es que está en la acera de enfrente, que no es el que la apoya. Entiende que hay que apoyarlo. Y hay que sumarle 100 votos si lo tiene, 500, 1.000, 2.000, lo que sea. Pienso que están en su derecho. Yo no creo que podemos tampoco condenar el que decide hacerlo así. Ahora, diferente, en mi caso, como decimos en lenguaje llano, no puedo decir de esta agua no beberé. O sea, el caso del de Reza Tavares, yo lo decido por una campaña electoral, pero también por un partido. O porque quien representa ese partido, que para mí, por ejemplo, y para todos, el líder del Partido Revolucionario Moderno es Luis Sabinader. Entonces, por ese liderazgo... Ahora que tiene la nómina en su firma. No, siempre. ¿Cómo así? Por ese liderazgo, yo me decidí. Siempre. Mira, una de las cosas, Berkis, de los temas que debemos destacar, ha sido la visión de unidad de ese partido. Y cómo ha sido inteligente. Y han podido sentarse en la mesa y definir sus diferencias dentro de su partido. Pero usted tardó mucho para dar ese espacio importante. Sí, porque yo soy una mujer de partido. Y yo dije en este espacio, y tú me recordabas otro, que hicimos otra entrevista, que para tomar una decisión de la magnitud que yo tomé, tenía que ser con cabeza fría. Y tenía que ser bien segura del paso que iba a dar. Porque es que difícilmente tú veas, difícilmente tú veas, que yo me mueva a otro partido. Es que yo soy una mujer de partido. Y todas las cosas que yo aguanté, como decimos, en aquel partido, fue valorando no salir de mi casa. Mire, son parcelas diferentes, pero usted dice que hay diferentes formas de... O sea, diferentes decisiones. Aunque él no ha dicho para dónde va, y habló de un movimiento, pero ustedes sabemos que son amigos. ¿Cómo usted ve esa salida de Fuerza del Pueblo en este momento de su amigo Carlos Guzmán? Bueno, mi amigo Carlos Guzmán es un hombre... Pero ya ha salido de otro, o sea, de Fuerza del Pueblo es a partir de... Bueno, mi amigo Carlos Guzmán es un hombre que yo valoro mucho. De convicción. Muy sincero, un gran dirigente. Yo lamento que él no lo haya hecho antes. ¿Cómo? Sí, lamento que no lo haya hecho antes, y lo digo, digo que no lo haya hecho antes, no porque lo hizo ahora y está mal, sino porque hace muchísimo tiempo que él... No sé quién para decir... Había estado maltratado ahí. ¿Dónde debe estar Carlos Guzmán? ¿Dónde debe estar Carlos Guzmán? Bueno, ¿y dónde debe estar Carlos Guzmán? No, no le pregunto dónde debe estar, porque él estaba en el PLD. No, Carlos Guzmán, mira, como Carlos Guzmán y otros dirigentes del PLD que han dado el paso. No importa, ya están aquí, pero hace mucho tiempo que debieron estar aquí, en un partido liderado por un hombre de convicción, por un hombre que lo está haciendo bien. Luis Abinader, definitivamente... Eso es una invitación, Carlos. Pero Carlos sabe que aquí estamos sus amigos. Gracias, Altagracia, gracias. Carlos Guzmán habla de un movimiento, después de conversaciones, nunca dice en la carta con quién fueron esas conversaciones, pero ya estoy tan clara como el agua. Gracias, Altagracia, Tabárez, por su participación en Diálogo Urgente. Con ustedes el compromiso de siempre mañana a partir de las 6. Feliz resto del día. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!